Fuerte las palmas Tenemos un Dios increíble Todo poderoso Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo poderoso, invencible Eres increíble Versus tenes, tiembles, Cristo exaltado está ¡Arriba! Alguien dice amén aquí Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está ¡Aplaudiendo acá arriba a todos! ¡Vamos! ¡Fuerte! Y le damos gloria al único que le amenece ¡A Cristo Jesús! Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Vamos, grita Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Mi Dios, solo tú Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Vamos, todos arriba Un, dos, tres, sí Grita Las manos en alto, díselo Eres increíble Todo poderoso Eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble Y todo poderoso, grande, grande, grande Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Amén 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 Amén